Mampostería confinada Introducción ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un sistema de construcción sismo resistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán, con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio, si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos. Mientras que en la mampostería confinada, primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio. Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales, y conjuntamente con las cadenas, forman una construcción más rígida. Configuración de la vivienda Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo tres veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas, que se denomina muro de corte. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja, se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Y al separarlas, se debe dejar 40 a 60 centímetros de separación entre cada pared. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes emboladizos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!